Continuamos en los servicios diarios de la montaña mágica de Siloé. Hoy, miércoles 18 de octubre, después del empate de Colombia por las libertades al Mundial de Norteamérica. 0-0 quedó. Dos anulados y un penalti votado por Colombia. Tuvo la posibilidad de ganar, pero no lo hizo. Igual que con Uruguay, ojalá no se van a lamentar al futuro. Pero nosotros aquí nos concentramos en los ejercicios diarios de la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia. Recuerden que es de vital importancia que hagamos ejercicios. Que mantengamos nuestro cuerpo saludable a través de los ejercicios. Y obviamente, eso va de la mano de mermarles a las medicinas químicas y a tomar bastante agua. Mínimo tres litros de agua diarios. Hay igual que entonces saludos de Indian People. Estamos este miércoles 18 de octubre de 23. Con este fuerte calor de 28 grados centígrados. Mire la sombra de nosotros ahí donde estamos saludando. Esto lo hacemos con la intención de que ustedes se vengan, vengan, vengan. Vengan a los parques, si no quieres los parques en tu casa, pero haz ejercicio. No te quedes sentado en tu casa, ni acostado. Y toma bastante agua. En cualquier parque de cualquier país del mundo encuentras estas máquinas saludables. Solamente es dejar la pereza, dar el paso adelante y comenzar a hacer los ejercicios. Sabemos que no es fácil, pero te vas acostumbrando. Así que vente, vente a un parque o haz ejercicio, camina, trota, monta en bicicleta. I will like que esto sea de los tuyos Indian People. Vámosle, dale, venga, venga, venga.